Juanma López pero así así como ella se deja usar por el diablo así mismo tú te vas a dejar usar por el diablo para para traicionarme a mí y ser un mal agradecido déjame dejar eso déjame dejar eso claro antes de que comience el video a la chocha la chocha la chocha la chocha la chocha la chocha esas chochas son fuertes papi esas chochas son fuertes mejor le ráspate la papi mejor ráspate la ráspate mejor ráspate la ráspate la ráspate anyway este mensaje es en general mi hermano este mensaje es en general ustedes todos ven mis videos ¿verdad que sí? ustedes todos ven mis videos si a ti te meten preso por violencia doméstica es porque te lo mereces mi hermano te lo mereces por pendejo por pendejo porque tú sabes que es lo que está sucediendo yo tú sabes como que las mujeres muchas de las mujeres trabajan y a ellas les gusta porque al final del video se ve como se estaba riendo como una como una fresca riéndose porque está jugando con tu mente canto pendejo yo no sé qué edad tú tienes yo no sé qué edad tú tienes ya Dios me está diciendo eso es eso es no es el tema no es el tema es eso es eso le estoy en conozco espérate porque al final se ve que ella se está riendo porque eso es lo que hacen eso es lo que hacen o lo que hacen esta gente que tú quieres esta gente que está agitando eso es lo que ellos quieren rebajarte agitarte rebajarte al nivel de ellos agitarte y en este instante ella lo que quiere es sacarte chavo eso es lo que quiere es sacarte chavo quiere sacar chavo y quiere dañarle el nombre a los hombres porque allá en Puerto Rico y como en todas partes las mujeres quieren control quieren meterle miedo a los hombres mi hermano ya tú sabes que las mujeres son del diablo las mujeres son del diablo mi hermano ellas te quieren controlar ellas te quieren ellas te quieren ellas quieren jugar con tu mente igual que los negrilos estos igual que la gente pequeña esta que tú eres una persona pequeña también pero tú eres un soldado tú eres un es diferente tú eres una purga pero tú eres un soldado tú eres un tú eres un soldado tú eres un tú eres un manito si a la madre tu nieta un guerrero tú eres un guerrero es diferente o sea las mujeres mi hermano ese es el rol de las mujeres en este mundo mi hermano si te meten preso ya tú no aprendes ya tú tienes más de 25 años y tú sigues cayendo como un pendejo ese problema tuyo te merece que te metan preso entonces porque ya tú has visto bastante ustedes han visto bastante en mis videos ya estás informado mi hermano y de esto se habla las mujeres tienen control ahora tienes más revelación la mujer tiene control porque es el diablo que tiene control y ella lo que está repitiendo como un papagayo para volverte loco para que tú accedas para que tú cedas para que ella se convierta en tu jefa y si tú no lo vas a permitir mi hermano tienes que irte tienes que arrancar tienes que arrancar si tú no vas a ceder entonces vas a perder vas a perder tu genio vas a perder tu genio tienes que irte mi hermano tienes que irte tienes que irte búscate una mujer fea ok búscate una mujer fea la mujer fea ella cede más o puedes estar con ella más tiempo puedes estar con ella más tiempo antes de que ellas empiecen a jugar con los huequitos búscate una mujer fea aunque ella no es mi vida tampoco pero búscate una mujer fea o ráspatela papi ráspatela tú no puedes porque tú eres un guerrero tú eres un soldado tú no te vas a dejar tú no te vas a dejar ¿verdad? ¿so qué es lo que va a pasar? porque si quieres mujer la cosa se va a poner fea porque eso es lo que hacen las mujeres vas a terminar mal tú o te dejas o cedes te voy a dar las soluciones aquí para el problema yo dije esto es el mensaje en general pero te lo estoy te lo estoy te lo estoy enviando a ti ok te lo estoy enviando a ti entonces yo sé que tú me vas a pagar mal porque ustedes todos les sirven al diablo y igual que ella al igual que ella se deja usar por el diablo para hacerte daño a ti pues tú te vas a dejar usar por el diablo también vamos a ver vamos a ver cuán buen soldado tú eres cuán fuerte tú eres vamos a ver cuán fuerte tú eres de verdad cuando el diablo y los demonios vengan a a pedirte que te muestres que muestres mal que me muestres mal agradecimiento vamos a ver vamos a ver si es verdad que ella vamos a ver si es verdad que ella espera anyway voy a seguir con el mensaje aquí están las opciones aquí están las opciones o te quedas sin mujer te buscas una fea te buscas bien tienes que buscar bien si es linda papi si es linda es muy difícil es muy difícil que ella es que tú tienes chavo si la persona tiene chavo yo no sé si tú tienes chavo yo no sé si tú tienes chavo este la mujer va la mujer va a ceder va a hacer más de esto lo que pasa es que ustedes no no practican lo que yo les predico aquí anyway por el momento esto es lo que pasa porque tú no tienes la capacidad que tengo yo tú no tienes la capacidad que tengo yo si lo que tengas dinero no va a hacer ninguna diferencia el hecho de que tengas dinero no va a hacer ninguna diferencia te tienes que buscar una fea porque esa no va a tratar de treparte de treparte de treparte de treparte encima de ti de tratar de controlarte como estas otras que son más lindas porque ella a lo mejor lo va a hacer con el tiempo porque es mujer ella le sirve al diablo el diablo igual que tú pero ella le sirve al diablo de otra manera si no vas a ceder y vas a buscar y quieres mujer este va a haber pelea va a haber discusión y puede ser que la cosa se ponga fea mi hermano puede ser que la cosa se ponga fea mi hermano ok tú sabes lo que dije yo vi el video vi el video vi el video no voy a mencionar más nada ok no voy a mencionar más nada no voy a mencionar más nada el trabajo de ella es volverte loco es quitarte tu dignidad ella le sirve al diablo el diablo es number one en la vida de ella el diablo es número uno el diablo quiere control el diablo quiere autoridad y la autoridad es el hombre él se la tiene que quitar al hombre al hombre no se la puede quitar pero él usa a la mujer para que lo vuelva loco y le quite para que el hombre ceda así le quita la autoridad al hombre y se la da el hombre se la da se la da a la mujer y la mujer hace todo lo que el diablo dice en realidad el diablo es el que tiene la autoridad y eso es lo que está pasando ¿me estás entendiendo? es bien simple la cosa es bien simple es bien simple tú eres un guerrero tú eres un soldado me orgullo tienes orgullo de hombre tienes orgullo puñeta a ti nadie te controla ¿verdad que no? ahí hay un problema si quieres mujer ahí hay tremendo problema porque la mujer va a tratar de controlar y esas cosas van a pasar y tu vida está en peligro eso tienes que recapacitar ¿ok? tienes que recapacitar tienes que quedarte solo tienes que quedarte solo este mensaje en general los demás ustedes saben ya cómo esto trabaja si te meten preso si te buscas un texto si puedes si puedes si tienes la oportunidad de huir hay veces que yo pues Dios es el que está en control de todo yo no tengo la oportunidad de huir de irme yo no tengo la oportunidad porque la gente me jode la vida ahora el cabrón este de acá al frente me está jodiendo la vida me está faltando el respeto vamos a ver hasta donde llega esto este ¿qué puedo hacer? yo no puedo hacer nada ¿qué puedo hacer? yo no puedo moverme aquí ¿qué puedo hacer? este no me va a controlar no me va a controlar vamos a ver hasta yo estoy dispuesto a lo que sea lo que estoy diciendo es que este yo estoy pasando por el mismo problema por la misma situación ¿ok? si yo puedo evitar el problema evitar yo evito lo más que yo puedo pero mi vida ni lo tuvimos me lo van a evitar por si acaso por si acaso lo que estoy diciendo eso me estoy explicando yo porque ustedes me ven metiéndome en problemas con gente discutiendo con gente pues yo tengo de otra yo no tengo de otra no tengo de otra porque yo es el mundo entero en contra mía yo soy una persona y son todos en contra mía ¿ok? eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando no puedes tener mujer al final del video ahí se ve se ve claramente como la cabroncita esa se estaba riendo con la cara fresca esa porque estaba jugando con tu mente ¿ok? porque eso es lo que ellas hacen eso es lo que quieren hacer porque quieren que tú cenas porque quieren control para si tú sigues buscándola o si te metes en problemas con otra mujer porque quieren mujer es más ya tú sabes lo que va a pasar ya tú sabes que eso es lo que la próxima va a querer lo mismo que quiera esta que es jugar con tu mente hasta que tú cedas 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 control tu dignidad que en realidad es tu tu autoridad como hombre o ustedes en general ese es el plan de las mujeres siempre ha sido pero ahora más que nunca porque ellas tienen control completo eso es lo que está pasando este si ustedes siguen cayendo como pendejo siguen cayendo como pendejo eso es problema tuyo mi hermano si no puedes quedarte solo pues tienes que pendejarte y dejar que la mujer sea tu beca para que te dé chocha ok si no si tu orgullo es más importante que una chocha pues entonces tienes que quedarte solo ok goodbye more cabin air filter for just $34.99 and you can get it all fast your way